Buenos días para todos, para la audiencia, soy Cárdenas César David, de Costa del Montoso. ¡Qué grande! Bueno, en algún momento nos encontramos en un reportaje allí en Gualjaina para la fiesta de... Creo que en el... En Corvidas Ancestrales. Hermosa fiesta, como siempre ahí. Bueno, aquí tengo un obsequio. ¡Apa! A ver, contanos un poquito. Dulce de frutilla de ahí del Paraíso, en Costa del Montoso. Y bueno, estamos haciendo dulce, tenemos miel, licor y frutilla, obviamente, que es la producción que estamos con 500 RPM y el INTA. Podemos desarrollar, ahora vamos a entrar en otros productos, pero me gustaría que nos cuentes cómo nace este gran proyecto con INTA que tiene que ver con las frutillas. Después vamos a hablar de los otros productos también, para aprovechar. Bueno, yo era colectivero en Esquiel. Trabajé muchos años en colectivo y por razones de la empresa renuncié después de unos años y me fui al campo. Y allí empecé a hacer, a gestionar, a ver si podía aprender algo de lo que es plantación. Empecé con Selma Ojeda en Gualjaina. Le mandamos un saludo, seguro que está escuchando Selma. Bueno, ahí empecé a aprender a hacer lo que es siembra directa, lo que es quinta, y después con Eduardo Miserendino empecé a hacer talleres de reservorio, riego por goteo, riego por goteo para frutales también. Y allí nació la inquietud de Eduardo de ponerme en algún proyecto y nació este de la frutilla del viento. De ese sueño de proyecto ya al envase ya constituido, ¿no? ¿Y esto lo están comercializando también? Estamos comercializando, casualmente andábamos vendiendo en Esquiel, nos quedamos sin dulce de guinda, que alguien pedía dulce de guinda. ¡Vamos! ¡Qué espectacular! Pero, bueno, trajimos el de frutilla, que es el que más producimos, guinda seguramente más adelante va a haber. También tenemos miel agroecológica, que se hace en Estepa Patagónica, con lo que es la zona de Gualjaina, Cusamen, Fofocauel, y Costa del Montoso, obviamente, con Enrique Pareja del Bolsón. Estamos cosechando la miel de nuestro lugar, pero la llevamos al Bolsón a hacer la extracción. Ah, directamente ahí. Ya tenemos una sala de extracción, y después se envase y se revende. Para aquellos de aquellos que están escuchando, ¿cómo pueden hacer para encontrar los productos? ¿Tienen redes sociales o todavía no? En los frascos de dulce, en el código QR, donde nos pueden ver a nosotros y la elaboración del producto. ¡Qué capo! Después de todo lo que es la chacra, todo eso. ¿Se puede visitar la chacra? Se puede visitar a partir de esta semana, si Dios quiere. Ya vamos a tener el cartel sobre la ruta que nos provee 500 RPM, y de ahí a 5 kilómetros nos van a encontrar. Pasemos a los otros productos. Recién hablábamos que era la frutilla del postre, la de frutilla, ¿no? Pero hablabas de la miel también, como decía recién, y otras cuestiones. ¿Cuántas personas trabajan en este emprendimiento? Si te digo, no lo va a querer, somos tres. Mi suegría, mi esposa y yo, somos los que estamos trabajando en la producción, y estamos en el tema de... Todos tenemos riego por goteo. Son 5.000 plantas de frutilla que tenemos. Estamos pensando, ya tenemos frambuesa, y estamos queriendo llegar a las 2.000 plantas de frambuesa. Así que estamos en ese proyecto. Después hacemos licores. También licor de guinda, licor de frutilla. Estamos con un cuñado armando un vino espumante con miel. Ah, bueno. ¿Me pudo tratar de tu nombre acá directamente en el brazo? No, no es el código QR. ¡Qué grande! Gracias a Dios, bastante bien. Después, bueno, ha sido saludable para... Bueno, para mi persona sobre todo. Pesaba casi 120 kilos. Bajé. No soy el mismo. Los triglicerios cambiaron, se fueron, y la diabetes también. Así que más que saludable. Es el paraíso. ¡Qué grande! Me emociona ver estas cuestiones. ¿No? Cambio de vida que tiene que ver con un nuevo laburo, y otro lugar también. No, y otro lugar, y ahora no hay estrés allá. No hay televisión, no hay celular. Hay radio nacional. Hay radio nacional. ¡Qué grande! Esa es lo importante. Aprovechá que seguramente te están escuchando, a tu mujer, a tu suegra, a quienes te están trabajando, si querés mandarle saludos, y a los pobladores y pobladoras de allá de Costa de Montoso. Bueno, a la familia Campo, todos los campos, saludar a todos ellos. Y, bueno, a mi suegra que está en casa, a mi esposa que está en el auto con la nieta, y después, bueno, a mis padres que están acá en el barrio Malvino también. Y a toda la gente que nos conoce, que siempre nos está ayudando, también a Tamara Ojeda, a Facundo Carrasco, allí la gente de Costa Lepaque, la que trabaja con nosotros, que elabora también el producto, y así que son los que cosechan. Que quieran. Así que, bueno, estamos dando trabajo a dos personas también, que todos los días, día por medio están cosechando, así que también es una buena iniciativa también para la zona, porque, gracias a Dios, no, permite poder contratar gente para el trabajo. Y otra vez vuelvo a decir esto, para esa idea, esa mala idea que durante muchos años funcionaba, cuando se hablaba de la meseta, en la meseta no hay nada, decían algunos algunos, que para mí tenía una construcción con un sentido negativo, ¿no? Todo está ahí. Sí. Todo. Nosotros cuando recién llegamos a la zona, nos dijeron que la tierra no daba nada. Empezamos a recorrer para atrás con mi esposa, y, bueno, quien fue la iniciadora de todo ese proyecto fue Floripa González con Juan Bautista Campos, y ellos vendían arvejas, vendían papa, todos los productos que se puede dar de la tierra, y, bueno, después conocer a doña, ¿cómo se llama? Ay, olvidé. ¿Por ahí cerca? Y la quedó, la mamá y los chicos que la quedó. Rosa no. No. Bueno, doña Quilaquedo, le mandamos un saludo. Doña E. Narrío. E. Narrío, sí. Conocidísima. Bueno, también fue la que nos ayudó, nos dio la iniciativa también de cómo hacer el trabajo, en algunas cosas nos enseñó también, y acá estamos. Qué grande. Estamos para eso, para progresar, y, bueno, el campo ha sido todo, porque yo creo que nace todo en la cabeza de la persona, porque el deseo de hacer algo y tener la primera cosecha que hicimos sin saber lo que es zapallo, sacamos 60 zapallos, ahí lo van a ver en el video de QR, van a ver los zapallos, después repollo, corazón de guay, lo que es pepino, todas esas cosas cosechamos ahí, y, bueno, ha sido un proyecto que ha dado buen resultado. Para despedirnos, más allá del QR, ¿hay posibilidad de que brindemos al aire tu número de celular? Bríndalo, despacito, con tranquilidad, aquellos que quieran adquirir algún producto de ustedes. Bueno, al 02945 55 28 89. Perfecto. Ahí pregunta por César Irma, ahí estamos, así que serán atendidos. Dos cuestiones. Gracias por pasar aquí a comentar la producción, ya lo habíamos visibilizado en una nota justamente cuando estuvimos allá, y gracias por la fuerza, me es entusiasta la forma en la que lo presentas, así que un saludo grande para vos y para toda tu familia. Bueno, gracias, un saludo a usted y a toda la audiencia, y bueno, nos estamos viendo. Totalmente, un capo, todo tuyo, vale. Nosotros continuamos.